Primero, quiero agradecer mucho como siempre a los medios de comunicación que estén aquí un día donde no hay sesión, como lo hacen habitualmente, cubriendo la fuente del Senado de la República. He platicado con muchas compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario sobre la renuncia que acaba de pasar el día de hoy, donde el ex procurador y senador con licencia Raúl Cervantes presentó su renuncia. Hicimos unas líneas de comunicación que quiero que estén enteradas. El Grupo Parlamentario del PRI, como es del conocimiento ya de la opinión pública, tenemos ya el conocimiento de la decisión del doctor Raúl Cervantes Andrade de separarse de sus funciones como Procurador General de la República. En su oportunidad, el Senado de la República ratificó el nombramiento del doctor Cervantes como Procurador General. Hoy, en esta misma institución, más de 11 meses después, anunció la separación del cargo que venía desempeñando. El grupo parlamentario de mi partido reconoce la aportación del ex procurador en la transformación de la institución encargada de la Procuración de Justicia en nuestro país. La renuncia del ex procurador Cervantes es un acto de enorme valentía y acaba con la polémica sobre la designación del Fiscal General de la República. Como él mismo lo ha dicho, no se trata de personas, sino se trata de instituciones. Sus compañeras y compañeros del Senado de la República, reconocemos en Raúl Cervantes a un hombre inteligente, capaz, íntegro, profesional y comprometido con México y con todos los mexicanos. Estamos seguros de que el Senado de la República eligiera en su momento al fiscal que mejor le convenga a nuestro país. Por su atención, muchísimas gracias. Tenemos registradas cuatro preguntas. Iniciamos con Alberto Morales, del Universal. Senadoras, buenas tardes, senadores. Quiero preguntarle al coordinador Gamboa si tiene conocimiento del senador Cervantes y se reintegrará a sus trabajos legislativos. También en su mensaje, el ex procurador lo responsabilizaba a senadores, diputados y dirigentes partidistas que, pues, lo usaron, usaron su nombre para retrasar las reformas a la Fiscalía General, el de la Nación. Quiero preguntarle su opinión al respecto. Y por último, también está muy fuerte el rumor, se menciona que podría ocupar la Fiscalía General, el senador Pablo Escudero. Quería ver si usted nos podría confirmar este tema. Gracias. Con mucho gusto, Alberto. Tengo conocimiento, no se reincorpora al Senado de la República el ex procurador y nuestro compañero, con licencia, Raúl Cervantes. No se reincorpora. Vi, estuve en la reunión de las nueve de la mañana, donde mencionó que se había trazado la aprobación de leyes que tenemos en materia de la designación del Fiscal General y lo hizo ver, hizo un capié sobre eso y yo coincido. Yo creo que hago un exhorto hoy a la Cámara de los Diputados para que saquen lo más rápido posible las leyes que están ahí, las iniciativas que están ahí. Y hoy, ya no queda duda, no tiene pase automático. Hoy se ha separado de la Procuraduría General de la República un mexicano de gran tamaño, como es Raúl Cervantes. Y tres, es profundamente falso que Pablo Escudero vaya a llegar a la Fiscalía General de la República. Lo que sí les puedo decir es que quien se va a encargar ahorita del despacho es el Procurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, su procurador. ¿Llegalmente el senador Cervantes no está inhabilitado para poder concursar para Fiscal General? Yo creo que está en la Constitución muy bien marcado, en el artículo primero, Derechos Humanos, está en su derecho. Él sabrá si va a concursar o no, si va a participar o no. Lo que sí es, no lo hablamos el día de hoy. Raúl fue muy serio en sus pronunciamientos. Ustedes escucharon a través del canal del Congreso la reunión que tuvimos a las 9 de la mañana. Pero sí quiero decirles que está en su derecho. Que él decida es algo muy personal que yo respetaré con el respeto y la admiración que le tengo a mi ex compañero senador a Raúl Cervantes. Gracias. La segunda pregunta es Ana Lagner del Economista. Buenas tardes, senador. Preguntarle si se prevé que haya un nombramiento del Procurador General de la República previo o posterior a pues ya la creación de las leyes secundarias de la Fiscalía General de la República. Eso por un lado. Y por otro, el pues ahora ex procurador presentó una evaluación, un documento de evaluación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. En grandes rasgos, ¿qué concluye? ¿Cuáles son los temas que habrá de reforzarse? Encantado. No tengo información, Ana, si va a haber el nombramiento de un nuevo procurador. No le he hablado con el señor presidente de la República, no lo toqué el día de ayer. Lo que sí sé es quién se queda encargado, es el subprocurador, de acuerdo a lo que dice la ley y que está profundamente bien marcada en la Constitución. Sin duda alguna vamos a tener que hacer nuestro mejor esfuerzo para sacar adelante las leyes secundarias del sistema penal complementario. No hay duda acusatorio. No hay duda de que tenemos todavía dos meses y unos días para que este Senado de la República sea productivo, podamos sacar todo lo que tenemos pendientes. El próximo miércoles, creo que es del conocimiento de todas ustedes y de todos ustedes, va a haber una comida con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de los Diputados y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de los Senadores. El objetivo es fundamentalmente ponernos de acuerdo en cuáles son las prioridades, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, para sacar adelante la agenda legislativa que nos queda hasta el día 15 de diciembre del presente año. La última pregunta es Claudia Guerrero, de Reforma. Gracias, senador. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle sobre las fotografías que se publican el día de hoy, en las que se aprecia que usted está abordando un helicóptero oficial. Si nos puede platicar cuáles fueron las razones por las que se utilizó la aeronave y cuál fue el destino de su viaje y si es como se ha especulado que se trasladó para jugar golf por el equipamiento que estaban subiendo al helicóptero, ¿qué fue lo que ocurrió? Correcto. Muchas gracias, Claudia. Primero fui citado por el Estado Mayor Presidencial para que acudiera al Campo Marte a las 12 del día. Yo tenía una reunión programada ya con el señor Presidente de la República un poco más tarde, pero se me adelantó por información del Estado Mayor Presidencial para tener una reunión con el señor Presidente de la República. Lo anterior, se los he dicho, la razón fundamental fue que el presidente Enrique Peña Nieto me manifestó que le había aceptado su renuncia al exprocurador Raúl Cervantes. Reflexioné con el Presidente de la República, me pasé mucho más de una hora, hora y media platicando con él, no sólo lo del exprocurador, sino también temas de interés de ambos poderes. No estamos separados en cuanto a intercambio de reflexiones, de ideas en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Asimismo abordamos, como les dije, asuntos de interés para el Poder Ejecutivo y el Legislativo, como toda la agenda legislativa que nos falta que es muy larga, muchos nombramientos que se los dejé, todo lo que tiene pendiente de enviarnos para que aquí nosotros lo aprobemos. Me trasladaron al lugar donde estaba el señor Presidente de la República. Reitero que acudí a una reunión de trabajo. Yo no sé ni estoy enterado qué es lo que suben a los transportes del Estado Mayor Presidencial, pero lo que sí puedo decirles es que fue una reunión larga, productiva, para todo lo que viene en el Senado, y con gran tristeza me enteré de la renuncia de un hombre muy capaz, de un hombre muy inteligente, de un hombre muy preparado, como es mi excompañero senador de la República y, a partir de hoy, el exprocurador general de la República. Serían mis comentarios. ¿Y el tema del equipo de golf? Yo no sé qué es lo que suben, no es mío, yo no sé qué sube el Estado Mayor Presidencial, lo que sí puedo decirles es que no fue equipo de Emilio Gamboa Patrón el que subieron, el que vi la foto el día de hoy. ¿Jugó golf ayer con el presidente? Después de trabajar con el señor presidente, me dijo vamos a caminar un rato, lo hace, tiene derecho, el presidente trabaja de lunes a lunes, no descansa ni sábados ni domingos, y tiene el derecho, salimos un rato, después de haber platicado una hora y media, y después llegando a Los Pinos, platiqué una hora y media más con el señor presidente sobre mis reflexiones de la agenda legislativa. Sí, sí, después de haber trabajado, jugamos un rato, reitero, y después volvimos a trabajar. Creo que el presidente tiene derecho a tener ratos donde pueda hacer lo que a él le gusta y es parte de lo que hace, y juego muy eventualmente con él, pero he jugado, y han salido otras fotos de otros campos, pero lo hacemos muy eventualmente. Hay veces que me reúne a donde fuimos y lo que hacemos es caminar, y caminamos y reflexionamos, llevo mi agendita muy clara siempre, me dice, no acuerdo con el presidente, que les quede claro, me dice sus reflexiones y yo le digo mis reflexiones, y en función de eso se toma una decisión por parte de mis compañeras y de mis compañeros senadores. Yo no voy a acuerdos con el presidente, voy a reflexionar siempre con el presidente de la República. Muchas gracias. Muchas gracias. Es tema personal, pregúntenselo a otras personas. Un adicional, ¿esto abre el camino y quita pretextos para que ya sea nombrado el fiscal? ¿Qué tanto más trabaja con los Estados Unidos? A ver, Pancho, es un tema muy delicado, es quizás una de las decisiones más importantes que tenga el Senado de la República, esa y la del gobernador del Banco de México. Ponernos de acuerdo, 128 senadores, se dice fácil, pero es muy complejo. Haré mi mejor esfuerzo, como lo he hecho estos cinco años, dos meses, de privilegiar la política, de sentarme a negociar, a conciliar, a llegar a acuerdos con las diversas fuerzas que tiene el Senado de la República y estoy convencido de que a todos nos interesa que tengamos un fiscal general de la República. Será una sesión sin duda alguna larga, difícil, compleja, pero previamente van a tener que venir los que se quieran inscribir después de una convocatoria del Senado de la República, mi petición será a la Junta de Coordinación Política que se haga por primera vez en la historia del Senado que vengan a comparecer todos al Pleno del Senado de la República. Terminaría diciéndote, tengo confianza de que hagamos nuestro mejor esfuerzo en este periodo y si no llegamos al nombre de la mujer o del hombre que debe ocupar esa posición tan delicada como la Fiscalía General, seguiremos trabajando, pero lo que sí les puedo garantizar es que antes de que dejemos el Senado de la República, habrá fiscal general de la República. Muchas gracias, muchas gracias, amigas, amigos. Gracias. 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 Gracias.